José Eduardo, un gran éxito y la gente le encantó verte en pantalla. ¿Cómo te sentiste? Bien, contento, emocionado, agradecido por el público y feliz la verdad. En un país de desigualdades como México, ¿podremos estar unidos como el mensaje que nos da la telenovela en la que participas? Yo creo que sí, el respeto y el amor yo creo que sí. Pues enhorabuena, muchas gracias.